Si me gritas, me haces sordo. Si me callas, me haces mudo. Si me ignoras, es invisible. Miedo es cuando estoy solo. Desconfiado al mentirme. Quédeme, solo soy un niño. Si me escuchas, me haces fuerte. Cuando jugamos, amigos. Dame pan si tengo hambre. Tápame si tengo frío. Quédeme, soy solo un niño. Si lloro, dame consuelo. Si río, río conmigo. Cuídeme si estoy enfermo. Quédeme, soy solo un niño.